Ahora se creen que en la comisión informativa retiraste el punto 10 por motivos técnicos. ¿Por motivos? Absolutamente técnicos. ¿Por motivos técnicos? Sí, ¿no? ¿Y cuál era el punto número 10? Es un documento de trabajo que tenéis todos. ¿Cuál es el punto número 10? Un documento de trabajo, sí. Sí, sí, sobre el plan de orden exártico, ¿no? ¿Cuándo había salido la pública? Eso que tiene que ver. No, 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 es que yo quiero que sumen dos y dos. Es que no estás hablando con morreros y con morreras. Es que es muy casual y yo en las casualidades creo poco. Yo creo poco en las casualidades. Yo creo poco en las casualidades. Y no es una cuestión de que se ahorre el 20% o que se ahorre el 10%. Es una cuestión de ahorro. Es una cuestión de un plan de ahorro que se retira el mismo día o día siguiente que salga una trama organizada, donde, curiosamente, los planes de ahorro energético tienen un papel bastante protagonista. en el que debemos invertir 8 millones de euros, 8.400.000 casi euros, y se retira justo sería por motivos técnicos. Claro que sí. Claro que sí. No, 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 sí, sí, sí. Igual que evidentemente no podemos demostrar que esos que están ahí detrás de 8 millones de euros tengan que ver nada con aquellas personas que están detrás del proyecto político, que salían en determinadas grabaciones. Si no se puede demostrar. Pero yo lo que le explico a la gente es que son dos y dos. Nada más. Porque me pregunto si mi ayuntamiento, mi ayuntamiento como vecino, está en cosas que no debería estar. Me lo pregunto. Me lo pregunto. Me lo pregunto. Y me pregunto por qué se retira el punto 10 del otro día de la Comisión Informativa de la que efectivamente no fui, pero como decía Manuel, estaba el grupo municipal izquierdo. Me pregunto por qué se retiró el dictamen si procede sobre aprobación de experiencia de contratación de contratación del contrato de texto de suministro de servicios energéticos, mantenimiento con garantía total de las instalaciones, de los edificios municipales de alumbrado público y mejora de la eficiencia energética del Ayuntamiento de Brunete y aprobación de pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas reguladoras del mismo. Yo me lo pregunto. Cuando había 8 millones 300 mil euros y surge un problema técnico el día que se va a aprobar en la Comisión. Pues... Eso también, pues... Estimado alcalde de Brunete, el juez de López 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 pudente para su plan de eficiencia energética, que iba a subir el valor del 15% era de 8.319.881,4 euros, con pagos de 550.999,76 euros anuales, durante 15 años. Sin duda un gran esfuerzo para un pueblo como el nuestro. Pero resulta que en la Comisión Informativa Previa a la celebración del próximo pleno ordinario ustedes, el Partido Popular regló el punto décimo aduciendo múltiples técnicos dicho punto decía lo siguiente dictamen si procede sobre la aprobación de expediente de contratación del contrato mixto de suministro de servicios energéticos manteniendo una antídota de las instalaciones de los edificios municipales de la memoria del público y mejora de la eficiencia energética de la implementación de empleos en cláusulas administrativas particulares y de las ejecuciones técnicas reguladoras del mismo Pues bien a la vista de los hechos me pregunto lo siguiente 1. ¿Cómo es posible que un Ayuntamiento como el de Brunete cuyos ingresos anuales previstos en los presupuestos municipales de 2013 fueron 9.203.700,03 euros destinen 8.390.871,4 con la eficiencia energética ¿Este recibo plantea que el Ayuntamiento de Brunete quede hipotecado durante los próximos 15 años unos meses antes de las próximas ejecuciones municipales? 2. ¿Era coferir la empresa beneficiaria beneficiaria de inversión de 8 millones de 391.881,4 euros? 3. ¿Podría explicarnos cuáles y, perdón, encontría con el Jardín y Pibé la famosa grabación publicada por el periodo de Cuál Mundo que había mucha gente interesada en que este proyecto funcione mucha y dispuesta a hacer muchas cosas y además se han demostrado? ¿Se refería quizá a los gobernados y al resto de detenidos dentro de la trama o apuntaba incluso más alto dentro del Partido Popular? ¿O en realidad se refería desde las elecciones de Brunete como dijo en su momento? 5. ¿Nos puede usted asegurar que el Ayuntamiento del Pumente no va a haberse involucrado en las investigaciones aún en marcha dentro de la operación pública? A la espera de sus respuestas seguramente llegarán porque como usted le dijo que Samuel Potrina tiene un problema y es que es un político honrado además de que un gran defensor de la transparencia como hacía habitualmente en el Estado de Utega